hola qué tal cómo están bienvenidos una vez más a este su canal mi nombre es asinorep y hoy como ya es costumbre les traigo a compartir la reseña de esta colección la colección terramar de la marca tania yo la adquirí en factory blink chicas ahí ustedes pueden encontrarla la verdad es que estoy contenta estoy muy contenta porque es una marca que me ha gustado se me hace de muy buena calidad vamos a ver qué que tiene esta colección que me llamaba tanto la atención la vamos a conocer juntos y bueno pues trae cuatro tonos como pueden ver ustedes en su pantalla tiene arena que es un glitter y trae como un glitter entre dorado y champán combinado este que es el tono isla yo lo veo como más o más bien como un tono pues no mostaza porque es un tono más bajo ahorita que lo apliquemos vemos trae estos dos mixes uno de confetis que me llama muchísimo la atención que se llama terramar y este otro que son colas de sirena que se llama océano entonces bueno pues vamos a comenzar con este que es el sólido es un sólido nada más es les digo para mí es como un tono mostaza la verdad es que está muy bonito está muy cremoso el acrílico vean qué bonito se se expande tengo muchas ganas de hacer un diseño con esta marca vamos a ver qué tal qué ideas nos salen pero bueno yo les quiero presentar primero así a ustedes porque cuando yo ando buscando algo nuevo bueno antes sobre todo que no tenía el canal andaba yo buscando referencias de colecciones para ver si me convenía comprarlas la verdad es que pues había muy pocos vídeos en donde nos enseñaban así a detalle ahorita ya la mayoría hace sus reseñas lo cual me parece súper bien porque pues ya uno se da una idea y ya no lo compra uno como que a la y se va había veces que compraba uno las colecciones y no sabía ni lo que traía y pues de repente como que si te llevabas tus tus decepciones yo tengo en lo personal varias colecciones que están nuevas ya de años que la verdad de haber sabido si yo hubiese tenido la oportunidad de ver alguna reseña o de verdad que no las hubiera comprado no las hubiera comprado porque son colores que o se podían recrear fácilmente o que nadie pide o que solamente estuvieron en tendencia en algún momento y ya no se volvieron a ver etcétera etcétera miren qué bonito está este es un dorado muy diferente poco con este poco visto es una combinación de dos dorados les digo pero se ve muy muy bonito vamos a ver este este es el que más me ha llamado la atención porque trae confeti no sé ustedes pero es la primera vez que yo veo en una colección de una marca un mix hecho con puros confetis acuérdense que los confetis son estos redondos mucha gente los confunde y dice que son colas de sirena la cola de sirena tiene una forma hexagonal el confeti es este que es redondito y miren nada más la combinación es un azul turquesa con un dorado y con un tipo café oro también ahí está está precioso y lo que le sigue es está muy muy bonito finalmente vamos a ver este otro que es el tono océano este es un mix en turquesa ustedes saben que mide todos los colores pues el que más me gusta es el turquesa en todas sus variedades y bueno pues por eso ansiaba tener esta colección la vez pasada que hice la compra de esta misma marca estaban agotadas estaba agotada esta es de hecho yo iba específicamente a comprar esta y pues que me van diciendo que estaba agotada casi que me desmayo pero pues afortunadamente les llegó rápido y ya pude comprarla estas colecciones de esta marca tienen un costo de 100 pesos aquí en méxico que son en dólares aproximadamente unos 4 dólares con unos que serán 50 centavos y mucho 4 con 30 es que depende mucho de cuánto ande el dólar pero es una marca económica y la verdad es que se ve de bastante buena calidad de vamos a ver les digo en un set pero vean qué bonita yo sé que esta colección en específico va a ser la favorita de muchas de ustedes vean nada más qué belleza estoy encantada con ella espero que les sirva esta reseña chicas se siente muy bien la calidad de están los la combinación que hicieron en esta colección en específico está muy bien pensada es como muy de verano pero vean vean este el toque de esta wow es holográfico y bueno de este lado se verían así como si trajeran ya el encapsulado así es como ustedes las estarían viendo déjenme saber qué les parece si les gustó si la comprarían que yo creo que sí la mayoría y bueno pues nos seguimos viendo gracias por acompañarme los veo en la próxima vez tenemos pendiente una reseñita más de otra colección bendiciones éxito los espero bye